Estimados vecinos guatemaltecos de todo el país, continuando con nuestras cápsulas informativas, veremos por qué el Cerrito del Carmen es uno de los grandes monumentos históricos de nuestra ciudad. La Municipalidad de Guatemala presenta Valoremos Nuestra Ciudad Fue en los primeros años del siglo XVII que vino a Guatemala un personaje muy extraño de nombre Juan Corz, un peregrino español que trajo como encargo especial de las hermanas de la Orden Carmelita, formada por Santa Teresa de Ávila, la imagen de la Virgen del Carmen para que habitara en nuestro país. Juan Corz deseaba ser un religioso y junto con la Virgen que había traído, se instaló en una pequeña cueva del Valle de las Vacas. Así se conocía todo lo que hoy es el final de la Zona 1, la calle Martí y gran parte de la Zona 6. Los vecinos del valle comenzaron a visitar a la Virgen en su cueva y le pidieron a Juan Corz que buscara un lugar más apropiado, donde construirle una capilla a la Virgen del Carmen. El peregrino y los vecinos subieron al cerro que estaba en el corazón del valle y decidieron que allí construirían la ermita, o sea, la iglesia, donde en adelante la Virgen del Carmen sería venerada. Por lo que a este lugar se le dejó de llamar el Valle de las Vacas y se le conoció como el Valle de la Virgen o el Valle de la Ermita. Y a este montículo, donde está edificada, se le dio el nombre del Cerrito del Carmen. ¡Vaya a visitarlo! Este lugar tenía gran significado para los habitantes del Valle de la Ermita, al grado que cuando se trazó la ciudad fue el punto de donde partió la nueva ciudad de Guatemala, por lo que esa primera calle y 12 avenidas de la Zona 1 se inician al pie del Cerrito del Carmen. Hoy, el Cerrito del Carmen, su Virgen y su Iglesia son una joya histórica de nuestra ciudad. Esta fue una presentación de la Municipalidad de Guatemala conmemorando los 2030 años de la nueva ciudad de Guatemala.